Los republicanos accionaron la palanca de la revocación del mandato del gobernador de California con la vista puesta en Washington. Una reciente modificación de las reglas electorales del estado más rico y poblado del país les permitió convocar la consulta con un 12% de firmas de votantes que participaron en las pasadas elecciones, un umbral muy inferior a su capacidad de movilización. Enarbolando la bandera de la indignación por las restricciones contra la pandemia, muchos republicanos han depositado sus esperanzas en el periodista, abogado y político ultraconservador Larry Elder. Admirador declarado de Donald Trump y seguidor de sus postulados populistas, Elder no ha dudado en fustigar la gestión de Gavin Newsom en los muchos frentes abiertos que tiene California. Pandemia, sequía, incendios. También ha dejado claro que acabará con la mayoría demócrata en el Senado si se le presenta la ocasión. Una posibilidad real, ya que la senadora demócrata por California, Diane Fenstein, tiene 88 años, hay dudas sobre su salud y podría tener que abandonar el cargo antes de 2025 cuando expira su mandato. En este caso, el gobernador del Estado es quien elige al sustituto y Elder ya ha dicho que nombrará a un republicano, con lo que estos recuperarían el control del Senado de carambola y por un escaño. Gracias a la palanca de California, los republicanos podrían accionar el freno del Senado en muchas de las políticas impulsadas desde la Casa Blanca. Este escenario de bloqueo de facto se sumaría a un verano horribilis para el presidente estadounidense, cuya popularidad descendente se ha terminado de hundir con la caótica retirada de tropas de Afganistán. Y todo a un año de las elecciones de medio mandato. Una cita crucial para que la administración Biden pueda llevar a cabo sus ambiciosos planes de gobierno.